Hola, buenos días amigos del canal del garaje de José Manuel H Hoy vamos a ver un vídeo muy rapidito de cómo cambiar paso por paso la batería en un BMW Serie 6 Si por ejemplo os habéis quedado sin batería, le dais al mando a distancia, no os hable por ningún lado, no sabéis qué hacer Os voy a enseñar cómo cambiar la batería De hecho tenéis que tener comprado antes la batería, lógicamente, porque si no, cómo la cambiáis Vale, bueno, también esto vale, si no tienes comprado la batería, cómo sacar la anterior batería, cómo se abre todo Compráis la batería y ya está, yo tengo aquí comprada ya la batería Tiene que ser una batería o de 95 amperios o de 100 amperios Os dejo en la descripción del vídeo las dimensiones de la batería y un enlace a Amazon para comprar esta batería Por ejemplo, Tudor, que es buenísima, 95 amperios Vale, entonces nos hemos quedado sin batería, disculpadme lo sucio que está el coche, lo limpié justo ayer Le puse el protector este, ha venido todo el polen y se ha quedado otra vez sucio Bueno, no viene al caso Le damos Y o bien no tenemos ya la batería o bien la batería está totalmente descargada Le damos, no nos abre, no nos abre Vale, pues no hay ningún problema, no nos asustamos Lo primero que tenemos que saber es que tenemos aquí la llave física de rescate Que la sacamos oprimiendo este botón Si oprimimos este botón A ver, disculpadme un segundito que me hacen falta las dos manos Ahora os dejo aquí la cámara Les lo enseño, veis Oprimimos este botón y nos sale el espadín Esto es el espadín Vale, para meterla lo metemos por aquí Cerramos Para sacarla apretamos botón Y sacamos el espadín Una vez que tenemos sacado el espadín Es muy sencillito porque tenemos la llave escondida Justo aquí En el logo de BMW Le apretamos por aquí Y aquí es donde tenemos justo la llave Vale, donde meter la llave Metemos Perdona vez que lo estoy haciendo con la mano y grabando con la otra Y A ver Vale, ya está metida la llave Vale, y una vez que metemos la llave Simplemente hay que girarla En este sentido Y al girar en este sentido Y ya tenemos abierto El maletero Así que El primer susto Por si no sabíais esta historia Ya lo tenemos resuelto Una vez que tenemos abierto el maletero Ya es muy simple Simplemente quitamos Retiramos la bandejita de acá Y aquí O tendríamos la batería vieja puesta Que tendríamos que sacarla Ya les digo como O bien yo ya la tenía quitada Y hay que ponerla Para quitarla Pues nada Viene primero con estos dos topes Ahora lo vais a ver Lo vais a comprender mejor cuando la ponga Y simplemente es de desatornillar Las sujeciones Y listo Por un lado Luego Hay que desembornar Aflojando este tornillito de aquí Este tornillito de aquí Se afloja Con un vaso del 10 Y primero A perdonar Primero el negativo Aflojamos este tornillito de aquí Y primero sacamos el negro Que es el polo negativo Y una vez que hemos sacado el polo negativo Aflojamos aquí Y sacamos el polo positivo Disculpadme que lo diga tan básico Pero es que hay gente que me ha encontrado Que no sabe ni lo que es polo positivo Ni negativo Que no sabe que el polo positivo Es el rojo y el negativo el negro Que no sabe que primero hay que desconectar El negativo Y luego el positivo Entonces bueno yo lo cuento Para una persona que no lo ha hecho nunca Y que no sabe absolutamente nada ¿Vale? Bueno pues una vez Que hemos desembornado El negativo Y hemos desembornado El positivo Y hemos quitado Tanto este tope Aflojando esto de aquí Como este otro Que viene aquí Ahora al colocarlo Lo vais a poner bien Cogemos nuestra batería La quitamos Le llevamos a un punto de reciclaje Y ahora montamos la nueva Montamos la nueva Muy importante No confundir la polaridad Porque la liamos Aquí tenemos El más de positivo Y aquí el menos de negativo Vale pues nada La cogemos Y nuestro positivo Está a la derecha Vale pues lo positivo Aquí a la derecha Ahora la colocamos En el hueco Vale está listo Colocado en el hueco Entonces lo primero Una vez colocada en el hueco Es Colocar Estos topes ¿Vale? Vamos a poner cada tope Me hace falta grabar las dos manos Y sigo grabándolo Y ya Primero tenemos nuestro tope Aquí a la derecha Que lo levantamos Así que un poquito Y Con una mano y con otra mano Desplazamos la batería Hasta acá Para que nos coja el tope Vale Voy a hacerlo con las dos manos Bueno se me ha olvidado deciros Que en algunas baterías Aquí hay un pitorrito De aireación De la batería Y aquí tenéis el cablecito De aireación Entonces tendríais que Sacarlo Para liberar definitivamente La batería Y luego al ponerla Tendréis que poner El pitorrito aquí Y este pitorrito aquí ¿Vale? Bueno yo ya he desplazado A la derecha de toda la batería Veis Ahí ya está cogida Y ahora me falta cogerla Aquí Simplemente Ponemos esto aquí Y enfrentamos esto Que veis que va a rosca Lo ponemos por aquí Me voy a matar las dos manos nuevamente Lo termino de apretar Vale Como veis que ya está colocado Primero lo aprieto Un poquito así con la mano Y luego ya con un vaso del 10 Un hexagonal del 10 Termino de apretarlo Que es lo que voy a hacer Aquí y aquí Pero primero tenemos que estar seguro Que la tenemos bien apretada O sea bien desplazada Ahí a la derecha Bajamos también El asa este de aquí Listo Y voy a por la carraca Para apretarlo Vale pues aprieto este Totalmente apretado Y ahora aprieto este de aquí Una vez que está ya bien apretado Esto ni se mueve Lo comprobamos Esto ni se mueve Perfecto Vale lo siguiente Esto no es necesario Pero es muy recomendable Es ponerle una grasa O una pasta dieléctrica En los dos polos En el positivo y en el negativo Simplemente para que se conserve No se sulfate Y esté siempre en buen estado Vale Yo os recomiendo esta de aquí Os dejo también en la descripción del vídeo Un enlace A esta grasa especial Para los polos De las baterías Liqui Moly Vale unos 3 euros y medio Así o sea que merece la pena Y nada Cogemos un poquito Y con el dedo lo ponemos Vamos a hacerlo Vale aquí tenemos La grasita esta Sin color rojo Y vamos a ponerla con un dedillo Me hace falta la otra mano Así que no lo grabo Pero bueno no tiene ninguna historia Se le da con el dedo así Pam pam un poquito Y listo Bueno pues como veis Ya está terminado de dar Esto Ya está Y ahí También está dado Vale pues nada Simplemente ponemos El polo positivo Ahí en su sitio Y una vez introducido El positivo Lo apretamos Lo apretamos Vale lo apretamos Lo apretamos Lo apretamos Lo apretamos Hasta que se esté ya bien durito Compramos que no se salga Tiramos hacia arriba Y compramos que no se salga Y cerramos En la pestañita ¿Vale? Ahí Vale hay que ajustar Fecha y hora Y hay que registrar también la batería ¿Vale? Hay que registrar la batería Y si tuvieseis un cambio de amperaje En la batería Habría que decirle al coche Al ordenador del coche Que habéis cambiado la batería Por ejemplo Si antes lleváis una de 100 Y ahora habéis puesto una de 95 O al contrario Hay que decírselo Al coche Al ordenador del coche Tanto el registro de la batería Como el cambio de amperaje Y listo Ya tendríamos El tema resuelto O sea Nos falta ponerlo en hora Y registrar la batería Bueno pues como veis Es muy sencillito No tiene mucha historia Espero que el vídeo Os haya sido de utilidad Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau